Buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Me presento, para los que no me conocen, soy mi amiga García Álvarez, tengo de Vilencio Tabasco. Llegué de esta feña a Tierra, hoy en la mañana, hoy mañana en la mañana, solo vine a estar con ustedes y poder compartirles un poquito de lo que yo he vivido con esta empresa. Yo tengo 38 años y no quiero envejecer, ¿no? Por ahí he empezado. Evidentemente, yo me dedico a otra parte, las ventas de producto como tal. Yo nunca había hecho una venta, no sabía cómo se hacía y de manera que me llegaba a hacer algo. No quería eso. Pero cuando se hace como amiga y me empieza a decir, oye, vamos a poner un negocio, ¿ok? Confío en ti, sé quién eres, sé tu honestidad, la vida, la vida, la vida profesional. ¿Qué hacemos? Pues me están platicando de esta empresa. Seguramente lo que muchos han pensado, pero yo no sé vender. Yo lo que he vendido, ¿qué voy a hacer? Y dice, olvídate, vamos a ver cómo hacemos dinero con esto. ¿Por qué dinero? Porque hay tres cosas que todos los que estamos aquí tenemos. La primera es salud. Todos queremos tener salud. La segunda es tener control de nuestro tiempo. Poder hacer con nuestro tiempo lo que queramos. Para todos es algo diferente, pero al final es lo que no quieren. Y el tercero es tener el dinero para hacer eso que quieres. No funciona salud sin dinero, ni dinero sin tiempo, ni salud sin tiempo. Tenemos el paquete completo, eso es a lo que todos aspiramos. Y también aspiramos a tener un dinero que se reproduzca solo. ¿No? Todos quisieron hacer trabajas limpias, que duerme y su dinero está corriendo y está bañándose, su dinero está corriendo y eso es a lo que queremos llegar. Y eso fue lo que yo descubrí es que hay un sistema donde ya no tengo que ser empleado de nadie y que al final eso fue lo que a mí me enseñaron. Que yo tenía que ir a la universidad, trabajar 40 años y después jubilarme y vivir del plano de la jubilación, ¿no? Porque la jubilación no es como ganas, es bastante menos para los que alcanzamos jubilación porque los de vida ya no hay más. Entonces, pues tenemos que generar algo, tenemos que ser emprendedores, tenemos que generar ideas, tenemos que vender una idea, vendernos a nosotros mismos y construir una marca, los que no sabemos hacer ventas, ¿qué? Los que nunca hemos hecho una venta, ¿qué hacemos? Entonces, a mí esto que me conquistó fue encontrar una forma diferente, encontrar una forma que me fijen donde yo pueda generar un ingreso, incluso cuando estoy dormida, generar una forma donde yo no tenga que ir de casa en casa como fue yo. Entonces, una vez más tengo tiempo, estoy casada, gracias a Dios tengo dos hijos de 5 y 7 años, tengo tiempo de hacer uso, y ando por irme a clase de técnicas, a escuela, a catedrez, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo provocar una jubilación? No, y eso es un juego que a mí me canchó, yo soy actuaría de profesión, los actuarios analizan los riesgos, y fue lo primero que yo creo que en esta empresa, ¿no? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cómo voy a recuperar mi dinero? ¿Cuál es el riesgo que yo tengo? ¿Qué? No, no importa, no importa, está bien, mejor, mejor, ok. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una empresa donde nuestra distribución y lo que pagamos por inscribirnos incluye el producto que yo voy a usar, porque todos tenemos salud, y no solamente quiero ser saludable yo, quiero ser saludable yo, mi esposa, mi mamá, mi papá, mi sueldo, mis sueldo, mis puñados, lo voy a usar, lo voy a usar porque yo quiero estar saludable, y porque yo tengo la mayor energía, como pueden ver, en las 9 de la noche todavía tengo energía, y tengo energía, no tengo energía, y ya no se me cae el cabello, ya me crecen las uñas, y ya no me duele, ya no estoy adolorida de mis piernas, ya no me da gritos, ya no tengo alergia, perfecto, ya no voy a trabajar, ¿no? Entonces, yo hago una inversión donde todo lo que yo invierto, se recupere el producto, producto que todos me voy a tomar, y que de todos los quiero compartir con mi familia, ¿ok? Y cuando yo siento el beneficio, entonces se lo quiero platicar todos, ¿no? Así como luego, este, recomendamos esa, esa marca de pasta que le deja los dientes divinos a Shakira, ¿no? Pero a mí esa empresa no me paga un peso, ¿verdad? Aquí sí, aquí sí, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo recuperamos nuestro dinero? Que es el primer paso, y es lo que queremos que todo el mundo haga, que al hacer su inversión, darles un plan de trabajo, para que desde su primer mes ustedes recuperen su inversión. Esa inversión se recupera, la manera más fácil de hacerlo es trayendo más gente a tu equipo. Es la más fácil y desde mi punto de vista es la más conveniente, porque entonces tú empiezas a traer a tus amigos, a la gente que ya conoces, gente que le gusta cuidarse, gente que o no tiene salud, o que quiere conservarse con esa salud. Y entonces todos vamos a ir haciendo una red grande de amigos, y no, y al final es una red de liderazgo, es atraer esos amigos, que traigan más amigos, que traigan más amigos, donde todos cuidemos nuestra salud, y donde todos estemos consumiendo esta tecnología increíble, que solamente nosotros también no soy un médico. Nadie más tiene esta tecnología del otro acuerdo médico. Nadie, nosotros incluso. Entonces, todo el consumo de yo, más mis amigos, más sus amigos, me va a estar dando un pago mensual. ¿Por qué? Porque yo estoy recomendando un producto, y yo estoy ayudando a la empresa a generar dinero, y lo menos que puede hacer la empresa, digo no es mayor, lo menos que puede hacer la empresa, es hacerme una parte de lo que yo le estoy haciendo para mí. ¿No? Y ese es un sistema solitario. Donde todos trabajamos, y todos ganamos. Porque si yo lo recomiendo, pues hay otro que tiene el cambio. ¿No? Entonces, al final, eso es generar el liderazgo. Para atraer gente, y traer más amigos, y más amigos que traigan más amigos, y entonces este dinero, estarlo cobrando mensualmente. Además, el dinero por traer nuevos clientes, o nuevos distribuidores, que todos los que estamos aquí, que estemos consumiendo, nos esté dando un cheque mensual. Un cheque al que yo le quiero llamar jubilación de participación. O yo le quiero llamar la universidad de mis hijos. O casa nueva. O coche nuevo. O lo que cada quien tenga como prioridad en este momento en su vida, ¿no? Porque todos tenemos focos. Eh, alineciendo nuestros equipos. Nosotros vamos aumentando rancos. No tenemos 16 rancos en la empresa. Eh, a partir del rango 6. Era lo que nos comentaba Ryan en ese momento. Empezamos a tener esta participación de todos los productos que se ven en el mundo. Es decir, cuando yo empiezo, gano de lo mío. Después gano de lo mío y de lo de mi equipo. Pero cuando yo llego al sexto rango, entonces yo gano de lo mío, de mi equipo, y de lo del equipo de Oso. Y lo mío, mi equipo, y lo del equipo de Abril. ¿No? Eso es el verdadero éxito, ¿no? Que tú ya puedas estar generando. Y dices, te estás bañando. Y si alguien del equipo de Oso se está metiendo, yo estoy generando mi ingreso. Y yo estoy cumpliendo salud. Y en Tijuana, alguien está vendiendo un producto y a mí me está dando una comisión. ¿Cómo llego a ese nivel? Porque además no necesito llegar al súper nivel para empezar a recibir eso. Nivel 6. Nivel 6 significa 20 personas. Para irnos pronto. 20 personas con el paquete previo, llegamos a ese nivel. Todos conocemos a 20 personas. Al menos. Y aparte de las 20 personas ni siquiera tienen que ser bien directas. Pueden ser 10 personas que yo conozca, 10 familiares que traerán a su pareja. 10 familiares que traerán a su hermana. 10 familiares que traerán a su hermana. Ya con eso. No es fácil. Porque fácil es primo hermano del flow. Pero es un sistema que tenemos que hacer sencillo, duplicable y divertido. Porque nuestro trabajo es salir a conocer gente y contarle a la gente que hay una opción más para su salud. Y para generar ese cheque de titulación o como le quieran llamar, que nos caigan mensualmente a todos. ¿Por qué deseos el riesgo? Tu inversión. Todo te la regresa en el producto. El peor de tu familia es que tú y tu familia se lo tomen. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer. ¿No? Pero ¿y si sí funciona? ¿Y si sí funciona? Que yo pensaba en ese momento. Bueno, ¿y qué pasa si yo no lo hago? Mi comandre sí lo hace. Yo no lo hago y al rato yo voy a ver que ella es millonaria y yo estoy en la misma silla de siempre. Por mi emoción. Porque no hay otra razón. El miedo es lo único que no se tiene. Porque todos queremos dinero y otros son todos los que queremos. Entonces, seguir creciendo, seguir compartiendo, seguir trayendo a más gente. Cuando uno empieza a ganar el cheque se da cuenta que ya no solamente quieres tu cheque, quieres tu cheque y el de la vecina también. Porque tu vecina también tiene una necesidad. Y entonces quieres tu cheque el de la vecina y el de la abuelita. Porque la abuelita también quiere mantenerse, la abuelita también quiere hacer amigos y necesita salud. Y entonces empiezas y te das cuenta que si estás en este negocio, tal vez no es problema. Tal vez es por llegar a alguien que no conoces hasta el día de hoy, pero que tiene un sueño. Y que Dios te puso en el lugar exacto para ayudar a otros a cumplir un sueño. Cuando tú ya lo cumpliste, te das cuenta que muchos otros necesitan cumplir ese sueño. Y por eso estamos aquí. Para decirles, esto se puede. Que llevamos apenas desde noviembre en esta empresa. Y que los resultados ya están aquí. Y ya los estamos viviendo en nuestras cuentas. Entonces, esa es la invitación que tenemos para ustedes. Sabemos que esto no es para todos. Sabemos que los que no tenemos experiencia en esto, no sabemos cómo empezar. Pero para eso estamos los demás. Para ayudarlos, para guiarlos, para enseñarlos cómo lograr la sustentabilidad. Gracias. Aplausos 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 Gracias.